Deja buena en tu mundo no es nuestro lema El colegio nos entrega ese valor Ser sin miedo de una sociedad más plena Construyendo todos un mundo mejor Ser pioneros en buscar la excelencia Comandando un futuro en fulgor Entendiendo nuestro rumbo hacia la vida Amor que vive ese lleno del Señor Todos juntos nos demandamos a nuestro canto Las melodías se apoderan de mi voz Para unir a este himno es un legado Deja huella en tu mundo con honor Con nuestra madre de San Carlos tú me entregas La verdadera riqueza del saber Las tardes, el deporte y la ciencia La alegría que genera el aprender Las tardes, el deporte y la ciencia La alegría que genera el aprender 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 Gracias.